Dios no sabe hacer que me morí y me puse a las rodillas, dije Virgen Santísima del Cisne, quiero ir de nuevo, no me lleves más pronto a la tumba. Pese al mal estado climático, los devotos de la Virgen del Cisne, ya sean lojanos y de otras ciudades del país, se dieron cita en el parque central de la ciudad para seguirle brindando homenaje a la churonita, pues con mucha alegría y entusiasmo realizaron danzas simbólicas. Nosotros venimos de Ciudad de Cuenca del Valle Nuevo, de Horizonte, que pertenece a Sinincay. Lo dicen las doñas, venimos desde que yo tenía 18 años, porque la Virgen Santísima es bien, milagrosa está buena con nosotros y nos limpió toda la pandemia, no nos quitó la vida. Desde hace varias semanas, miles de cuencanos llegaron a la ciudad de Loja a celebrar estas fiestas. Durante el fin de semana hubo danzas, coreografías, bailes, bandas de pueblo y la tradicional quema de castillos. Y actualmente se celebran alrededor de 10 eucaristías distribuidas entre las 6 de la mañana y 4 de la tarde en la iglesia, la catedral. Y yo les digo, vamos, porque ella es tan buena, tan buena, ella es con hijas, porque son los benditos mandos. Vamos todos a la romería y por eso nos reunimos y venimos para acá, hasta el gloria de ella. Entre los milagros concedidos por la imagen sagrada, los devotos resaltan la salud y la prosperidad en las familias, pues esta vez la atención se torna en la mayoría de devotos de la ciudad de Cuenca que acuden a Loja para poder festejar y celebrar a la Virgen del Cisne.